hola amigos bienvenidos a júntate con isa si es la primera vez que me visitas bienvenido espero te guste mi canal y te quedes porque aquí te hablo de cómo mejorar tu salud optimizar tu energía mientras comes delicioso de estas recetas que aquí te preparo hoy vamos a hablar de la famosa leche dorada con tantos y tantos beneficios es sin duda algo que no se podía quedar fuera de este canal la leche dorada se utiliza mucho en la india y se dice que tiene propiedades magníficas y sirve para desinflamar el cuerpo para promover el sueño entre otras muchas cosas en esta ocasión les voy a enseñar cómo hacer dos versiones de esta leche dorada uno es usando la raíz y la otra va a ser utilizando los polvos si no tienen acceso a la raíz pues entonces esta opción es muy muy buena empezar la primera versión que es utilizando pues la raíz fresca vamos a utilizar una taza de leche de almendras yo en este caso ustedes pueden utilizar cualquier leche vegetal que ustedes tengan vamos a utilizar también dos cucharaditas la crema para montar como ustedes la conozcan es la que le echamos al café bomba entonces a esto le vamos a agregar vamos a agregar canela si tienen canela en polvo y si no es más o menos así de canela lo vamos a agregar vamos a bajarle al fuego y vamos a agregar también una cucharadita de el cúrcuma molido o rallado y vamos a agregar también un cuarto de cucharadita de jengibre vamos a poner también una pizca de cordomomo yo esta especie no la conocía esta especie no la conocía hasta que empecé a hacer la leche dorada pero aquí tienen ustedes para activar el cúrcuma es muy importante ponerle pimienta negra es una de esas de esas ocasiones en que necesitas un ingrediente para tener todos los beneficios del otro ingrediente vamos a mover podemos ver que ya empezó a hacer su reacción y vamos a dejar vamos a tapar y vamos a dejar que esto se hierva mientras eso está listo ahora vamos a empezar con la segunda versión y la segunda versión de este lado para tener mayor visibilidad vamos a querer poner en la segunda versión gui porque quiero que el gui active la cúrcuma molida entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a prender acá el fuego y vamos a poner una cucharadita de gui y vamos a poner una cucharadita de cúrcuma a que se dore con la mantequilla o con el gui si no tienen gui absolutamente pueden utilizar mantequilla una cucharadita vamos a dejar que eso se tueste muy bien aquí mismo le vamos a agregar la canela y vamos a poner y vamos a dejar que esto se tueste muy bien y el fuego lo queremos tener medio bajo para que no se nos vaya a quemar pero ya ven ustedes como empieza a cambiar el color la taza de leche en este punto le vamos a agregar también el jengibre el jengibre molido yo en este caso no tengo jengibre molido por eso voy a utilizar el jengibre fresco pero aquí le ponen su jengibre molido y la pimienta vamos a agregarle también las dos cucharaditas de la crema para batir y vamos a dejar que esté caliente que se incorporen todos todos los sabores muy bien y vamos a agregarle es nada más una pizca de cardomomo y acá ya tenemos amigos esto que ya tomó su hervor ya lo vamos a apagar lo vamos a dejar reposar unos tres minutos aproximadamente para deleitarnos aquí ya tomó su hervor lo voy a apagar y lo voy a dejar reposar por cinco minutos estamos de regreso ya pasaron cinco minutos y vamos a hacer esta bebida como si no la fuéramos a tomar en la mañana vamos a sustituirla por el café bomba o por el desayuno así es de que le voy a agregar aceite de MCT y lo voy a poner en mi maquinita donde yo siempre me hago mi café información de esta maquinita y de todos los ingredientes amigos los encuentran en la cajita de información al final del vídeo todo lo que necesitas saber acerca de este vídeo ahí lo encuentran es una cucharadita de el aceite de MCT vamos a agregar una poquita de leche y vamos a agregar aquí y esto es a gusto de ustedes cualquier endulzante aprobado porque no claro yo en este caso voy a usar el monk fruit y esto es porque esta leche es para mi esposo para mí yo no le pondría nada pero para él le voy a poner media cucharadita y a esto también le vamos a poner colágeno este es el colágeno que nosotros usamos pero el colágeno de su preferencia está bien vamos a poner que esto le salga espuma ya salió y lo ponemos en esta vasijita nada más para que quede la espumita rica vamos acuérdense que tenemos canela aquí y aquí quedó todo lo que no nos vamos a tomar lo pueden colar ustedes si quieren aquí está la primera taza y esta taza que contiene el MCT es para el día amigos no se quieren tomar el MCT en la noche porque no van a dormir esto es su desayuno para el día es lo que viene a suplementar su café bomba ahora vamos a hacer el que se quieren tomar en la noche al cual no le vamos a poner el MCT vamos a ponerlo igual en la maquinita lo pueden colar si ustedes quieren para que agarre espuma y a esto entonces nos vamos a poner también una cucharadita de las que vienen acá de las que ellos recomiendan de colágeno y lo vamos a espumar las dos versiones esta que está un poquito más clarita en color fue la que hicimos con la raíz y esto fue lo que hicimos con los polvos vamos a probarla este es el que le pusimos el MCT ideal para en la mañana y este es el que no le pusimos nada ideal para en la noche realmente el sueño mejora considerablemente el sabor mismo como esta como siempre es muy rico amigos prepárenlo es ideal para desinflamar salud amigos preparen esta deliciosa bebida y van a dormir como bebés por las noches o van a tener una energía estupenda por la mañana si hacen esta versión que tengan buenas noches bye